Con mi canto tan sublime, hoy te lo voy a decir, que te quiero tanto, tanto, que sin ti no sé vivir. Que eres tú, por lo que sufro, y no quieres entender, que en la vida me haces falta, ten clemencia, oh mujer. Si dormida, tú me buscas, pues llegas a mi lugar, porque despierto, no dejas que te pueda acariciar. Es triste, dulce amor mío, que me quede yo con frío, porque este escalofrío es un agobio fatal. ¿Por qué tú eres así, cobija de doble vista, pues calientas y alistas tu cuerpo, tu cuerpo para escapar? De ese placer que yo busco en tu cuerpo de mujer, mas sé que son ilusiones que nunca, que nunca voy a tener. Será realidad, muñeca, ¿tú qué opinas de mi amor? No ves que me estoy muriendo por tus labios, por tus labios como flor. Gracias.